Bueno, aquí tenemos a Lisa Moreno, de Puerto Rico, de Puerto Rican Power, como se dice, ¿no? Puerto Rico, así mismo. Puerto Rico para el mundo. Así mismo. Bueno, tenemos aquí a Lisa, la razón que tenemos a Lisa es porque ella es la referida del público por este concepto que tiene que me pareció bastante interesante. Torcimos un poquito la cámara acá para que realmente pudiéramos captar lo que ella tiene que ofrecer. Pero ante todo, ¿de qué parte de Puerto Rico eres? Soy de San Juan. De San Juan, Puerto Rico. De la capital de San Juan, de Puerto Rico. De Puerto Rico específicamente. ¿Y cuánto tiempo tienes acá en Miami? 16 años. Ah, pero ya tienes tiempo bastante aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero me estabas diciendo, fuera de cámara, que tú tienes una vena artística. Una vena artística, ¿no? Sí, sí. ¿Este? Por mi padre. Mi padre era pintor de acuarela y acrílico. Le encantaba pintar. Entonces siento que por ahí es que viene mi inclinación hacia el arte. Y a crear. A crear. Básicamente todo lo que tiene que ver con algo de artesano, ¿no? Porque básicamente me estaba diciendo que, bueno, aparte de todo, eres una mujer muy polifacética. O sea, has estado en inversiones, has vendido zapatos, chocolate, flores, joyería. Pero me imagino que todo eso también haces a la parte de joyería, ¿no? Creabas tus propios diseños. Sí. Básicamente, exactamente. Y ahora estás en esto que tiene mucho que ver también con esto. Porque me dijiste, ¿cómo empezó todo esto? Porque me parece súper original. Sabemos que hay mucha gente que está ofreciendo tipos de servicios semejantes, pero nada como lo que tienes acá. ¿Cómo empezó esto? Bueno, pues, antes que nada, mi negocio se llama Bar Cart Social. Estos carritos se conocen como carritos de bebidas, bar carts. Pero yo he querido darle como un twist, un giro diferente. Y no solamente llevar en ellos bebidas alcohólicas, sino poder añadir algo de comer, como un cake o un bizcocho. Frutas, pueden llevar donas, chocolates, bebidas, vino, champaña, jugos, refrescos. Siempre van a incluir flores, por lo general flores naturales y algún tipo de obsequio. Y el propósito es llegar de sorpresa a alguien que está cumpliendo años, un aniversario de bodas, un baby shower. Me dijiste algo súper interesante. Hay gente que te llama por teléfono, te ordena básicamente el cart. Pero también tiene como obsequios adicionales que tiene que... Un libro, algo así, que me parece bastante... Exacto, algún detalle... Háblame un poquito acerca de eso, de qué te ha pasado con eso. Porque tenemos la opción de añadir en el carrito algún detalle especial que X persona le quiere regalar a otra persona. Puede ser un libro, un perfume, algo que esa persona está por comprarse hace tiempo y no ha podido. Entonces lo sorprendemos no solamente con el montaje del carrito, sino que allá adentro es un detalle muy especial. O sea, la forma como funciona, te tocan el timbre o te tocan la puerta y aparece el carrito. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! En una oficina, en una casa, en cualquier centro de trabajo. No solamente una sola cosa, sino todo el... Por lo que veo son de mucho detalle, no sé. Realmente se esmeran en el detalle, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, no queremos... No escatimamos en... Exacto. Esa es la parte bonita, la presentación. El detalle, la presentación, el servicio, el estar a tiempo. O sea, me dijeron, necesito que estés allí a las 2, vamos a estar allí 10 minutos para las 2. Pero sí, sí, cuido mucho los detalles y que la presentación sea impecable. Básicamente los precios varían de acuerdo a lo que la gente me ordene, obviamente. Exacto. O sea, lo que tú me estás diciendo quizás, puede ser desde... Si la persona no toma, otro tipo de bebida. Claro, no necesariamente tiene que ser licor. Pero también podría ser una... En vez de... Podría ser una champaña, me estás hablando de eso específicamente. Claro que sí. Claro que sí. Ok. O sea, que permite que la entrega sea pasta para un menor de edad. Porque puede llevar hasta leche, leche con chocolate, no sé, lo que sea. Lo vamos a personalizar y agradar a esa persona. Claro que sí. Cuando lo reciba. Ahora, una cosa que te iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo de antelación necesito yo para ordenar algo semejante? Lo ideal es una semana, cinco días y el mínimo tiempo requerido, diría yo, unos tres días. Como buenos latinos esperamos hasta el último momento para hacer las cosas. Me imagino que te han llevado sorpresas. Y si eso surge, inventamos, corremos y buscamos todos los elementos para que el carrito salga. Pero lo ideal, lo recomendable, al menos entre tres y cinco días. Este no tenemos, pero me estás diciendo que viene usualmente quizás un cake, un bizcocho, una torta, todo como diferente. La entrega, lo que yo le digo, como la entrega básica, ¿no? Va a ser un cake, una botella de vino, van a haber dos copas, cubiertos, platos, servilletas, un arreglo de flores naturales. Y siempre me gusta añadir algún tipo de obsequio, algún detalle con el que la persona se pueda quedar. Esa es como la entrega básica. Claro, algo queda de entierro. Exacto. Y las flores también, o sea, ¿te pueden escoger las flores o ya es algo que ya existe o cómo funciona eso? En cuanto a escoger, me pueden decir, Lisa, quiero algo que sea bastante tropical o quiero algo bastante serio. O ahí nos vamos con rosas, no algo muy estrambótico. Pero si también me dan la libertad, voy a crear algo espectacular. Me gusta cambiar. Claro, o sea, que para cada quien sería algo personalizado, ¿no? Hoy en día no se usa, no se hace el típico arreglo de flores que se usaba hace 10 o 15 años atrás. Hoy en día se hacen cosas más creativas, más libres. Y eso pues me encanta también. Muy buenísimo. Y ahora hay una cosa. En la parte por lo menos del vino, puede ser vino rosé, blanco. Blanco, tinto. Indiferentemente. Exacto. ¿Cuál sería el área que tú cubres? Miami-Dade, Miami-Dade y Broward. Nosotros proveemos servicios en Miami-Dade y Broward. En Broward. Las entregas pueden ser en ambos. En ambos lugares. Y tú te pareces con tu carrito así, que está completamente presentándole completamente. Me imagino que la sorpresa no es ser espectacular. Sí, sí, nadie se lo espera. Por lo general alguien espera llegar con un arreglo de flores, si acaso un date. Sí, sí, es bastante único. Pero no es montaje entero, listo para celebrar. Solamente pones la música y ya tenemos todo. Listo para la celebración. Ahora una cosa. El cake me estaba diciendo que está tan grande como para ocho personas. Aproximadamente. Ok. Entre ocho o diez personas. O dos personas como yo. Más o menos. O dos personas. O dos que les gusta comer mucho. O dos que les gusta comer bastante. Ah, ok. ¿Y cuál sería el Instagram? Mencionas el Instagram y... Mi Instagram de, o sea, del negocio es BarCardSocial. De todas maneras, no se preocupen por eso, voy a estar debajo de la entrevista. Ajá, ajá. Ok. ¿Y qué pasa si vienes de parte de la Alianza Empresarial? Bueno, cualquier persona que se comunique con nosotros a través de las redes sociales, por teléfono y nos diga que vienen referidos de la revista Alianza Empresarial, les vamos a ofrecer un 10% de descuento. De todas las cosas que te ofrezcas, de todos tus servicios que te ofrezcan. Exacto, del montaje completo, del costo total, van a recibir un 10%. Perfecto. Bueno, algo adicional que quisieras adherir, porque creo que descubrimos bastantes cosas que ofrecen acá. Bueno, nada, primero que nada agradecerles a la revista por haberme invitado y el interés de conocer el concepto de mi negocio e invitarlos a ustedes a que me sigan y a que hagan su primera orden. Y no solamente es, el Día de la Madre está por venir. Muy cerca, es un detalle muy especial y sobre todo diferente. Yo creo que eso es realmente más que cualquier otra cosa, creo que le diste en el clavo. Es algo diferente, bastante impresionante. Tú dices que la gente se quiere tomar fotos con el carrito. Sí, sí, sí. Es que claro, no simplemente una... Al lado del carrito, antes de que desaparezcan las cosas. Y tú aquí, como tú dices, porque obviamente a nosotros las llamamos ayer y las forzamos a venir, pero tú dices que también le puedes poner globos, te puedes poner muy creativa en relación a la parte de que pueden hacerse acá, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Te quiero dar las gracias por participar acá y bueno, vamos a seguir tus pasos para ver dónde te llega todo esto y mándanos fotos y videos de todo lo que estás ofreciendo para que la gente lo vea, ¿ok? Claro que sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.